Desde el norte hasta el sur venimos representando manifestación vocal en producciones exportando Las voces de pueblos en la lucha, Chaparral y Balan venga se socio y escucha Desde el norte hasta el sur venimos representando manifestación vocal en producciones exportando Las voces de pueblos en la lucha, Chaparral y Balan venga se socio y escucha Un hermanito del departamento viene desde Chaparral Está demostrando que también allá hay rap, también hay sentimiento y hay corazón Y lo vamos a recibir así, ¿dónde está la lucha? Para el MC, eso es, todo número de mentira, amén Ah, sí, sí, creo que sí ¿Saben la de loco de la mente? Generalmente tocamos clásico, pero a ver qué pasa Yeah, yeah, yeah ¿Cómo estoy aquí hoy? A ver, ¡Aullan! ¿Quiénes son con nosotros? Mucha gente se pregunta Disculpen si, nuestra presencia nos insulta Mucho gusto, parce, sin bordes en el mail Chaparral para Antolima, representen cada play Acorda por así que me gusta, no es para decir soy malo Nunca me verás encapuchado y con un palo A menos que nos toque defendernos de las más No se sabe cómo es, pero no es el punto acá Soy un poeta más, haciendo lo que me enseñaron Diversias de la vida, inclusive las que dañaron Corazón, cuerpo y mente, además me transformaron En un hombre más fuerte, un encíquen diferente Es el solito, no sé quién eres tú Si reprochas lo que digo, esa es la actitud No te dejes convencerte el primer aparecido Analiza la intención de lo que entra por tus oídos Canto asturda fama por mi forma de vestir Mientras mal hablan débil, me relajo con un Wii Si señor, así somos nosotros, no somos moscos No tapamos nuestros rolos Son raperos, son y mentes, cuando aprendes siempre en alto Nos gusta robar aplausos, y eso es un asalto El respeto a suena, somos unimos, es lo que nos une Arriba esa pago, los que volvieron consume Esto es el rame de Chaparras, parceros MC Fornex, La Caseta Records Es un placer para mí estar acá compartiendo con ustedes Un poco de trabajo que llevo desde hace tiempos haciendo Ya, ya, ya sabes Esto es desde la casa de Chaparras Acá para la casa de Ibagueto Lo mejor del rap todo el imbécil, parceros Pequeno mensaje, uno tiene que hacer lo que quiere siempre Sin importar lo que las demás personas digan Uno tiene que hacer lo que quiere Listo, ese es el mensaje que quiero dejar acá Le doy a mi mente total libertad Pues ella es la única real privacidad Un taller de experimentos, secretos en mi cabeza Creando lo que yo quiero, aumentando mis fortalezas Voy en busca de lo que en verdad tiene valor Estar en paz conmigo mismo Y el amor, pienso diferente porque quiero que esto cambie Tus palabras insultan, es mejor que no hables Críticas absurdas, entre mentes parlanchinas Lenguas diferinas que reputaciones se encochinan Han convertido al mundo en una porquería Lo veo día a día, en lo grosso ya no hay alegría Es que lo veo inclusive en lo que hago Yo creo en lo que hago y para ellos soy un vago Me importa un culo, la verdad así lo digo No son los suyos, son mis sueños los que persigo La muerte es inminente y puede llegar mañana Por eso hoy haré lo que me dé la gana Pueden encerrarme y me podrán encayar Pero mi mente nunca dejará de volar Gracias a todos los que me critican Si que mis triunfos en el copo le explican Checo en la mía, solo guío mi camino Mirando a lo alto, este es mi destino Detente, es una palabra que no estará en mi mente Le meto las ganas cuando confío en la suerte En lo que pienso Es que es lo que pienso Te busco porque tú ves que lo de esto Vas a ver mi vida, no importa Y eso me lo sé por si eso no lo sé De corrupto, lo quiero hacer Pero eso retraso con este mensaje En el cual, el objetivo principal Es que por lo que tú quieras Nunca dejes de luchar A pesar de engaños y de chismes callejeros Yo sigo haciendo lo que quiero No importan los lujos que me ofrezca el rey dinero Yo sigo haciendo lo que quiero A pesar de engaños y de chismes callejeros Yo sigo haciendo lo que quiero No importan los lujos que me ofrezca el rey dinero Yo sigo haciendo lo que quiero Sigo haciendo lo que quiero Y sigo haciendo rap Ya Desde que ustedes saben cómo es Todavía digo eso 2012, la caseta récord Creo que se los oyen Usted sabe cómo es Entonces por qué lo hace Siga haciendo lo que hace Y va a terminar en la cárcel Usted sabe cómo es Entonces por qué lo hace Si haciendo lo que hace Y va a terminar en la cárcel Usted sabe cómo es Entonces por qué lo hace Siga haciendo lo que hace Y va a terminar en la cárcel Usted sabe cómo es Entonces, ¿por qué lo hace? Si haciendo lo que hace va a terminar en la cárcel Usted sabe que aquí no puede fumar, pero fuma y nadie lo va a parar Usted sabe que si lo llegan a regresar, usted sabía que no se podía fumar Usted sabe que ahí no se puede partir, así lo multan, ¿usted con quién se va a dejar? Usted sabe que en la ISECA no se toma, pero siempre se emborraza y se la pasa dando olor Usted sabe que no puede manejar si esa noche se va a poner a tomar Usted sabe que es muy perjudicial que en ese quieto mejor no vaya a pegar Usted sabe que está prohibida la cancha, pero la consumes porque sabes que te encanta Usted sabe que tiene que usar condón si no quiere trabajar o pagar alimentación Usted sabe que si gastan todas partes, debes pensar mejor con quienes vas a acostarte Usted sabe que la niña tiene odio, entonces no se queje cuando le rompan un ojo Usted sabe que no soy un delincuente, no sé por qué en la calle el tomo me vea diferente Usted sabe que comer en exceso es una de las causas para que se sienta ovejo Las cosas que sabemos, que embargo las hacemos, se tienen los problemas, mejor que los asorta A cada acción su reacción, si es algo negativo pues será mucho peor Solo dejo instancia tú, porque sé que usted lo sabe, no se hagan elevado porque no va en una nave Porque no va en una nave y yo sé que usted lo sabe Usted sabe cómo es, entonces por qué lo hace Sigue haciendo lo que hace y va a terminar en la cárcel Cómo está el maricada, tizaje, nosotros sabemos cómo son, pero se quito haciéndolo Tanto usted como yo, usted sabe cómo es MC Bonnet, 2012, la caseta record Para toda mi gente de Ibagueto, aquí es mucho rabucha, ¿quién es más hipo o qué? A eso vinimos, a traerle al G-Pop La siguiente canción yo la escribí Una cosa que yo estaba viendo acá en el rap del Tolima Una cosa que no me estaba gustando para nada Yo no sé si a ustedes les guste eso Los raperos se hablan mal entre ellos Acá hay parches hablando unos mal de los otros Y hablan mal de los otros y eso Y es ficticio Porque nosotros los raperos no somos enemigos de nosotros mismos No señor Para que los capacitemos Ajá, bótale la parcero Sin destruirnos Ponga más atención, poseece de un momento Le pido que me prestas con un poco de tu tiempo para hablar de algo Que considero está mal Escúcheme muy bien porque ya voy a pensar La verdad, hay visajes que no me cuadran Esta maricada que es raperos que mal hablan Los otros hablando, volverías de los otros ¿Qué es lo que pasa? Si no somos nosotros, acuérdense que esas mañas son De vieja chismosa, hablar mal de otro no es una cosa Si solo recuerdas lo que pasó entre tu falla y día y fin Es que tú quieres que esa mierda vaya así Que raperos nos tiremos al punto que nos matemos Que las mejores rimas ya cuando nos humillemos Que los niños apretan eso es a lo que les tengo miedo Por eso llevo ese mensaje hoy que puedo insistir Al final por decirles la verdad Pues que hagan lo que quieran y pues nada me valdrán Pero es una realidad, realidad que da tristeza Y realidad que le quita a mi cultura su belleza Si todo es unión, es unificación Lo debo ser mal ejemplo de la autodestrucción El psicófono es un arma contra lo malo Lanzano No lo mereces que con él miera su hermano El mundo está tan podrido y muchos matando el arte A veces quisiera estar en otra parte Pero aquí es donde vivo, aquí todos como familia Ya se les olvidó otro ataque de la milia Es un placer saber que me has escuchado Y que al menos una pequeña parte se te ha quedado Grabada en la mente, metida en el pensamiento Y ahora te luchas por los buenos sentimientos Sí señores, un mensaje para la gente del hip hop Y para la comunidad general Si queremos demostrar superioridad y calidad Tenemos que hacerlo con honor Trabajando con el corazón Y sin malas intenciones hacia los demás Entre nosotros no debemos herirnos Debemos competir para destruirnos Quiero que escuchen este coro Que se lo graben, graban esas palabras Vamos a decir colombianos Nadie podrá llevar por encima de su corazón Y hacerle mal a su persona Aunque piense y diga Vamos a decir colombianos Nadie podrá llevar por encima de su corazón Y hacerle mal a su persona Aunque piense y diga Aquí en Colombia pasa cosas muy raras, ¿no? Colombia, la mafia continúa Es lo que por las calles se insinúa Aquí hace tiempos que no se ve el progreso La gente ya no sabe el significado de eso Es un infierno que se vive diagamente Lo vive el pueblo cuando lo vive el presidente Somos la clase obrera, somos los de abajo Vamos por los de arriba, más no será fácil Ese trabajo, lo primero es pensar en educación A un pueblo que no es bruto No lo robará ningún ladrón Pero qué pasa si el pueblo protesta Que aman a los perros, mandan a la orquesta Pero no de los que quieren tapones, sino azones Para pegarle al que se supone Es que el trabajo a ellos mismos Por medio de la población Hasta donde va el sinismo En mi país se atañaron unos cuantos Que hacen lo que quieran y eso es lo que no me aguanto La gente vota con la ilusión de progresar Pero por el contrario la pobreza suele aumentar Es que nos venden, nos venden cada día Más empresas extranjeras no nos vienen a explotar A contaminar, a desplazar personas Incensibles porque no razonan De las cosas que están pasando acá De que nos quieren coger de parche Porque somos los que estamos abajo Y esto no va a ser más así, no señor Ya, ya Entonces se levanta una revolución inteligente Eso es lo que somos nosotros Una revolución inteligente en FIFA Una idea Una idea que tenemos para que el mundo sea mejor Para que se acabe todo lo malo Llevando cultura Tenemos que armarnos con arte Las armas no llevan a nada bueno Porque ustedes saben que el mundo El mundo es el legado Y la herencia que le haremos a nuestros hijos Con esto nada más nos dejo para que piensen Bueno, parceiro, ya Estamos a dos temas de acabar con la presentación de MC Corre Esta canción Es el himno de la caseta record del estudio Es la canción Así que vieron a un niño de su amigo a darme Muy fuerte, señor Nico Y pelear ¡La caseta record! La caseta record La caseta record La caseta record Entra a la caseta sin vender la producción Es el timón que está apretando el micrófono Sentido de escala, nada normal Abra el vaso que va a evitar Por si muerta, por si muerta, por si muerta, todos los valores pueden escuchar El sentido verde de que en la partida entiendo burgueses Un ritmo magnético y no delincuente para gente que está diferente Estimulando con gusto, el gusto que tiene ochenta Y me pide gracias a quien los tiene, por muchos tiempos tuvieron venerente El trabajo realizado, encierrando de cuatro paletes Suban el volumen que es todo hecho para todos ustedes Tiene la caseta, récord por supuesto, sin ningún accidente Con aliento de su advertencia A que de caro líricas netas, no somos sumestros pero que suelen ver aquí Coy'm que 믿ok un te respetan, me canicio, no te digan Y aquí llegó la caseta La caseta, récord 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 Esta música, la tienen híbros, en Sag Mix La caseta, récord La camxeta, récord La caseta récord, la caseta récord, y todo en la seca La música, la bíblica y lo captura El centro se desarrolló, sin necesidad de ayuda El sofá es la producción, el papel es la escritura Experiencias de la vida conforman nuestra armadura Noches interminables con audífonos a todas Se hace lo que se quiere, malo es lo que se demora El estilo se transforma, el enfile da su forma Amplificado en la tarima, todo de giló se torna Le comunica el resto de informaciones Por medio de canciones, traspadas en grabaciones Se han quemado muchos flores, cuando se son producciones Y es con todos los honores, subiendo escalones Y ha creado lo deseado, falta mucho tránsito A los años han pasado, hoy estoy más arriba De cuando te has comenzado, te brota mucho talento Aquí para ser explotado La caseta récord, la caseta récord, es la caseta La caseta récord, la caseta récord Es la caseta récord, es la caseta La caseta récord, es la caseta récord Es la caseta récord, es la caseta ¡Legos! ¡Cállito ya maldita sea! ¡Legos mira el prójimo! ¡Legos mira el prójimo! Ese es el ultimo tema Con esto me despido a todos ustedes Espero que les haya gustado La presentacion de MC Pornix Esta canción se titula It's my life in my house Esto dice Tu es un clásico de rap Y la verdad no interesa Solo quisiera escuchar música y tomar cerveza sobresaliente me mantengo que haciendo rap hoy, haciendo rap, vengo mal tu cabeza pensando lo que hay más adelante sabiendo que aún existe el que presenta lo importante, pero el mundo me obliga a ser esclavo del dinero, paso de ser soñado a solo ser un obrero, pero se pueden, se pueden lograr las cosas hasta los fuertes momentos, tu queridías exigosas, créeme que así es, el historialo de esto es una coincidencia, pero aunque tu interés crees en supersticiones y seres imaginarios que salvarán al mundo cuando es todo lo contrario, los teores somos nosotros, de defensa del amor, libertad para el que lucha y lo hace de corazón, al que se pone en los zapatos, el otro yo lo admiro, el que se gana la vida sin dar tiros, si quiero no a mi la mejor, necesito un mundo mejor, no le trabajo el enemigo que podría ser peor, soy el fruto de mis esfuerzos, la mayoría son fracasos, pero es que reconocerlos, el presente es el paradiso, si lo querías saber, ya es el momento preciso, es que no un grande era el que creas en ti mismo, adentro lo positivo, no te vas para el abismo, seguires siendo yo, seguires siendo tu, el saber que se puede reanimar la actitud, mientras estres vivo, la vida te va a atropellar y cada vez que sos tu, le tendrás que levantar, porque así es, nadie lo puede cambiar, ahora estamos vivos pero nos pueden borrar, triste pero es cierto, por eso vivo despierto, por eso me gozo, ganas el mundo en los conciertos, el destino sin ciervo, los retos que se fuera, trotos de inteligencia, el mejor arma que nos queda, el mejor arma que nos queda, si, si, Sam Cipones, en mi baguette, segundo encuentro, como, como, como dice, it's my life in my house, no se como se vive en mi casa, it's my life in my house, parche a colos, ya que era y que pasa, it's my life in my house, no se como se vive en mi casa, it's my life in my house, parche a colos, ya que era y que pasa, y que pasa, y que pasa, y que pasa, it's my life in my house, yo se como se vive en mi casa, it's my life in my house, parche a colos, que quiera y que pasa, it's my life in my house, no se como se vive en mi casa, it's my life in my house, parche a colos, que quiera y que pasa, y que pasa, parceros, como esta carabulla la gente, a ver, y bagueto, una chimba, parcero, una chimba de recibimiento, el mejor público lo que era y bagueto, ustedes saben, sigan gozándose de los grupos que están acá, los grupos que están acá parados, y porque se lo han merecido, al que me llamo regulo, parceros, valoran este hip hop, el hip hop de la casa, ustedes también representados, ustedes no quieren a cualquier pedagato de rapero representándolos, aquí está lo mejor del Tolima, yo quiero una huya para todos, a ver, una huya, y recuerden, aquí no nos ponemos a pelear, por quién es el más rapero, por quién es el más bueno, la música es música, aquí lo que importa son las personas, la gente, ayudar a la gente, a hacer mensaje, parceros, una chimba bacano, la buena para Ibagueto. Gracias. 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 Gracias.